Sistema solar, botón del pantalón, toma dos. Plano uno, secuencia veintisiete, escena cinta, acto veinticuatro, escena ochenta, parlamento diecisiete, tubular óvus treinta y ocho, interior, doctor. Sistema solar, botón del pantalón, toma dos. 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 Si te apretan el botón por la mala situación, no te bajes el pantalón, que yo viven en mansión, yo nunca tengo razón, no te bajes el pantalón, que yo viven en mansión. Con el botón, con el botón del pantalón, con el botón, con el botón del pantalón. Con el botón del pantalón, con el botón del pantalón. 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 Si señor. Y se va a sonar 2012. ¡Ahhh! ¡Lo grabó! ¡Ahhh! ¡Ah, es lo que estoy haciendo! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!